De acuerdo. Vale, vale gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a canal de nuevo. Vamos a... hoy a hacer un vídeo un poquito especial. Acabo de llegar de currar, más o menos. Vale, y lo que vamos a hacer va a ser... Eh... jugar un poco. Vale. Bueno, vamos a jugar un poco después. Pero primero lo que vamos a hacer va a ser reaccionar a... La preview, por así decirlo, al show Que han hecho de la 1.3, ¿vale? Han hecho un vídeo, los de mi joyo Que es de la 1.3 De su contenido, de lo que va a venir, etc. ¿Vale? Y eh... quiero reaccionar un poquitito a ello. Por cierto, me voy a poner Lo que viene siendo la cam, yo creo. Y así ya veis un poquito la reacción, ¿vale? Voy a intentar ponerlo con subtítulos. Voy a intentar ponerlo con todo, ¿vale? Pero bueno, también vamos a hacer un poquito De ejemplo, vamos a hacer un par de bosses Como he visto que tenía 130 de resina Que tenemos margen todavía para que se llene la resina Pues vamos a ver directamente el vídeo Pensaba hacer un par de bosses y tal Pero bueno, el caso, vamos a ello Eh... esto lo tengo que quitar Está aquí, esto ya es el vídeo, ¿vale? La versión... el programa especial De la versión 1.3 ¿Vale? Dura 43 minutacos O sea, vamos a estar un rato ¿Vale? Espero que pueda seguir hablando Pero bueno, vamos a ello Espera un momento Antes de nada Voy a quitar Lo que viene siendo Eh... De fondo El Genshin ¿Vale? Lo voy a dejar como... Como pantalla de inicio ¿Vale? Pero vamos a ver esto así Vale, vamos a dejar de fondo La musiquita de Genshin Y ya está Pero para que no nos salte Obviamente la voz de... De ningún personaje Venga, vamos a ver Esto se oye Debería Bárbara Antes de nada Vale No puedo poner El programa especial De... Japón Con las voces japonesas Y todo esto Por desgracia Eso está en... Bill Bill Y no lo manejo muy bien Esa plataforma, ¿vale? Por desgracia No sé si tiene copyright O algo por el estilo YouTube Supuestamente sí Debería poder verlo Pero bueno Espero que no me salte Ningún copyright Espero Pero bueno Vamos a ello Venga Los subtítulos Están por cierto Traducidos automáticamente No tienen subtítulos En español como tal ¿Vale? Así que si se ve Alguna cosa rara Por lo cierto Han mejorado un poco El moderado Me da 100 Dried fish Y hazme una promesa Que no te dirás No te dirás Si tú lo haces Para mí Entonces Te compartiré Mi secreto Con ti Cuando me Sigo Es este Jornal Que me Puja Me Continuar ¿No? No es Un jornal Jornal Es Carries Todas las Complemenes En la esperanza Que todo el mundo Tiene para mí Por supuesto Tiene críticas También Todo 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 Como 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 Si Más mona no puede ser, hay que decirlo. ¡Adiós, adiós! Por cierto, me gusta el fondo de pantalla, por cierto, deseo estar que te cagas, ¿vale? Pero me gusta muchísimo que Genshin haga dos programas, porque este es un programa en inglés y luego hay otro que es en la versión original, que digamos, está un poquito más currado, vamos a decirlo. Pero me gusta que hayan hecho estas dos versiones, la verdad. Y yo... A ver... Ya, vale. Y yo espero ver algún día Comunidad Hispana. Realmente de este juego. Me encantaría ver Comunidad Hispana de este juego. Espero algún día verlo, pero bueno, eso ya es mucho pedido, creo. Vamos a hacer otra versión preview, ¡yes! Pero esta vez tenemos otro especial host con nosotros, ¡vámonos! ¡Vámonos, Jennifer Losey! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Sí, el evento que realmente se emociona muchísimo ¡Ah! ¡Oh, my gosh! ¡The Lantern Rite! ¡It sounds so magical! Yeah, I'm especially excited about the Lantern Rite, and I'll have a lot more to share on that later Yep, and given that this is an annual festival, it'll be another whole year before it comes around again A whole year? Oh, my gosh, okay, so now I have to put it in my calendar so I make sure I don't miss it And you shouldn't miss this either, travelers Also, Zhongli will be seeing some adjustments in the version 1.3 update as well Oh, I'm sorry, 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 I'm sorry Okay, good, great, thank you for the overview, Jen Okay, now let's start with a new trailer for the Genshin Impact version 1.3, shall we? Oh, but wait a minute, aren't we forgetting something again? Oh, my gosh, yes, the prizes! Okay, as most of you probably expect, we will be giving away redeemable codes for our viewers throughout the stream, so stay tuned for those! You never know when they'll appear! I've seen a few episodes, and I can just have your friends message you when the redeemable code show up But that's no fun, Zack, we want to watch it all together, and remember Adventuring is about companionship That's right, so you better adventure with me, Zack, I'm telling you Ok, para cerrar cosas, ¿por qué no le damos nuestro primer código ahora mismo? Espera, ¿verdad? ¿Para que tengamos el tráiler? ¡Sí, sorpresa! ¿Qué es mejor que comenzar cosas con unos Primogems? Nada es mejor que los Primogems libres, suena bien para mí. Bien chicos, es hora de mensaje a tus amigos. ¡Gudios en la caja en 3, 2, 1! ¡Primogems! Pero mola. Realmente creo que dan 3 por cada vídeo de estos, creo que dan 3 de estos, o sea... Una música muy muy chula, hay que decirlo. Seguramente sea la chula Omania, seguramente sea la música que oiramos durante el festival este de las linternas. Son limitados, así que creo que dan 24 horas para canjearlos, o sea... Vale, ¿esto lo mantienen durante mucho más rato? No, ya vuelven, ya vuelven. Vale, esto va a ser el tráiler, quiero ver un poquito, vale, nos presentarán... Vale, no quiero ver nada. Nos van a presentar a Xiao y todo esto, seguramente. Seguramente sea Xiao el primero. Seguramente sea Xiao el primero. Probablemente que hasta Mona no vio eso. Así que asegúrate de que estén alrededor. Así que finalmente, ahora es hora de ver nuestro primer tráiler oficial para la versión Genshin Impact 1.3. ¡Oh, todo esa glitura! ¡Vamos! Venga, por Dios, quiero ver un poco. Vale, Liyue... Nos van a enseñar, obviamente, lo que es el tráiler del elemento de las linternas. Vale, mira, Liyue va a quedar preciosa durante... Mira, 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 mira. Ya de verdad, aquí vemos un par de cosas. Aquí vemos a Xiao y un, y aquí vemos a Kiki, sentada ahí, tal cual. ¡Qué bueno, tú! Y aquí está Beidu. Ojalá podamos conocer ya a Beidu por Dios en la historia, eh. Os lo digo en serio. Ojalá podamos conocerla en la historia ya de una santa vez, por Dios. Tengo muchas ganas de ver su misión legendaria, eh. A ver. Quiero ver si hay alguien más. Por ahora ya no he visto a nadie. Veo a Beidu, veo a Kiki y veo a Chongyun. Pero no veo a ninguno más. Mira, ahí está Beidu. Ojo, ¿y este del centro? ¡Ah, sí hay In-Jan! El concierto de In-Jan está ahí. ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Muchas estrellas! Venga, probate tu... en el teatro mechanu kikur mecha mechanicus lol que nombre más raro y esto será como un minijuego un dominio o sea te meterás como en un dominio o algo así hostia el dominio guapo fotografías no me gusta ¿puedes intentar convencer a Xiao de ir conmigo? en sus voces siempre puedo escucharlos si no puedes traer a ti para matar yo diré mi nombre maldito conquistador no juegues a los adeptos por tus ideales muy buena frase hay que decirlo de mi DLC intenta pinta muy bien Xiao lol y eso what ese es el juego que nos han dicho eh ojo el nuevo boss eh este es el nuevo boss bueno no no creo que este no es el boss como tal creo que es como un un tío gordo este es el boss este 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 oh nueva espada nueva lanza no espada y nueva lanza donde coño va a ser este boss va a ser en un dominio verdad si tiene pinta de que va a ser en un dominio eh no no reconozco la zona no no reconozco la zona que es eh seguramente sea como un dominio como el de hielo madre mía pinta guapo el boss eh pinta guapo ahora es electro tu puede ser agua hielo ostia absorb ah absorb los elementos de puta madre muy bien el 2 del 3 o el 3 del 2 el 3 de febrero uff eh es en nada Paimon will help you find her and we will spend the next lantern right together ehm se viene un poco de avance en la historia principal ojo ojo a esto vale aquí está parado fijaos lo que obtenemos abajo eh abajo fijaos lo que obtenemos coronas ingenios de héroe mejora de de armas vale eh The Arthur Machinus que eso es lo que hemos visto con los monstruos esos pilares hostia estoy muy muy intrigado por eso eh por eso estoy muy intrigado eh Oldal Gritters que es el la misión debe ser como la misión legendaria del evento propiamente Lanternry Styles eso no sé lo que será y Xiao Market el mercado de Xiao what? que cosa más rana a ver a ver a ver nos dicen fechas o algo no stand by me Chouse que era Chouse elige vamos a poder elegir uno de estos personajes no creo no hostia que está que está Ninguan eh y veido hostia nos van a mejorar la cámara uff chavalote nos van a mejorar la cámara tú y vamos a poder obtener cositas tú filtros vamos a poder obtener filtros eh los lagartos flores de flores de flores de ley de que? hostia veintiocho libros a ver que son los libros azules que son los de tier 3 y tal pero veintiocho what? osea van a estar sobrecargadas las flores de ley hola chaval hostia lo que se viene vale ahora de esto nos hablarán poco a poco ¿no? digo yo hostia lo que se viene wow eso fue increíble Leo Harbour ya es tan hermosa la noche pero la llanta es extra especial ¿no? no puedo ver cuánto es magico todo es quiero decir mira todas esas lanternas y luces eso es mucho trabajo para todos en la ciudad y el equipo de desarrollo tengo que enviarlo a ellos por hacer el escenario tan hermoso sí parece que la lanternite va a tomar en el centro como el evento principal de versión 1.3 y en el tráiler parece que nuestro amigo xiao conquistador de demonios va a jugar un papel importante en versión 1.3 conquistador de demonios qué título joder joder y esa boca como la ha puesto tú durante todo el periodo del evento los viajeros tan bajos como el rango 23 pueden desbloquear las misiones de historia de xiao sin ni siquiera usar las llaves osea va a ser una misión que nos van a dar por la cara a todos una vez terminan necesitarán nivel 32 hostia chaval que son 10 putos niveles y necesitarán la llave osea esta misión de xiao solamente la podrás desbloquear cuando esté el evento eso me gusta me llama muchísimo la atención ese juego osea esa especie de juego de defensa la respuesta actual a las solicitudes pero dejalo a mi vale vale me van a presentar un poco a xiao habilidades y toda la pesca no? digo yo osea osea mola mucho ufff eso es un dominio creo eh eso es la última y por cierto creo mamá eso no se lo habían quitado en los cientos de años que han pasado, he tomado muchísimas raids, si no quieres ningún problema, me distraí de mí, ve a mí como un arma y nada más wow, Shad ha tenido algunos movimientos serios, realmente me gusta su estilo de lucha, me wonder qué su talento va a ser. Sí, nuestro nuevo personaje de jugador podría parecer familiar a nuestros espectadores, muchos de ustedes ya han encontrado lo como el misterioso adeptor de adeptor de Wang Shu-In. Oh, sí, es ese hombre en el balcón que le gusta almen y tofu. Es él, como un yaksha vigilante que ha sido... Vamos a ver, vamos a ver, un momento, tiempo muerto, o sea, ¿cómo me pones esa referencia? Esa referencia a la comunidad, ¿cómo me pones esa referencia a la comunidad? El tema de que has estado en el balcón, no sé qué, no sé cuánto, de primeras estás haciendo un spoiler Y de segundas, hemos tenido Xiao hasta en la sopa, en las redes sociales, hasta en la sopa. Todo el mundo conoce Xiao, por dios, no me toquen las narices. Es un empujón hacia atrás, su ataque cargado, lol. ¿Cómo aplico eso, la verdad real? Ah, vale, me encanta. No intentes esto en casa, chicos, pero, esencialmente, sí, es así que funciona. También, los viajeros deberían saber que la altura de la que se pones, determina cuánto daño de ataque de ataque. Oh, bien, así que parece que el más alto que se ataca, el más daño va a dar. Jejeje, los viajeros deberán experimentar y ver. Uh, lo que acaban de decir, chacho. Eh, ¿de dónde era esa frase de Boom Shakalaka? Bueno, Xiao will be the perfect character for the job. Ahora, vamos a ir a sus habilidades. Bien. La habilidad elemental es llamada lemniscatic windcycling. En esta habilidad, Xiao lanzó hacia adelante y da daño de animal para terminar el video. La habilidad comienza con dos cargas, pero lo interesante es que Xiao también puede realizar la habilidad en el aire. ¿Cómo que en el aire? Lo interesante es que Xiao también puede realizar la habilidad en el medio del aire. Espera, espera, ¿lo puede lanzar en el medio del aire? ¿Hace parkour? ¿Hace parkour? ¿Hace gravidad no lo aplica a él o algo? ¡Oh, Dios mío! Oh, por cierto, ¿qué es esa cosa que Xiao está teniendo? ¿Es una masca? Creo que sí, pero... No se ve como una masca ordinaria. Eh, mi opinión es que está relacionada a sus poderes o algo. Bueno, estás cerca. Es Xiao's yaksha. Cuando Xiao desliza su burst elemental, Bane de todo el mal, él da la masca y toma la forma de la Vigilante Yaksha al precio de su HP. Cuando Xiao desliza la masca de la masca, él constantemente... Constantemente pierde vida, constantemente. O sea, constantemente pierde vida. Pero su habilidad de salto aumenta enormemente, así como su daño en área. Pero su habilidad de salto aumenta enormemente, así como su ataque de AOE y daño. Y no solo eso, su daño de daño se convierte en Anemo. Su daño de ataque se convierte en Nemo mientras... Tiene la masca puesta, o sea... Cuando lancemos Sulti vamos a pasar de hacer daño blanco a hacer daño de Anemo, entiendo. ¡Uff! ¡Ojo! Si, es el 3 de febrero cuando vamos a tener la... La actualización, al parecer. Y... La danza de las linternas? Esa misión, ¿cuál es? Bueno, ese evento, pero bueno, el día 17. Dos semanas. Un beso, que comienza con la lanzación de la versión 1.3 en febrero 3. No sé de ti, pero estoy esperando a añadirlo a mi equipo. Y, ya que los Lio y Chi-Shing ayudan a coordinar los eventos de Lantern, ¿Cómo? Perdón, tiempo muerto. Ke-Chin verá su primer deseo de evento... De personajes... ¡Wow! Deseo de evento de personajes, ¿qué es eso? No. No. Es un secretario en el Pavilion de Huyahe. Me gustaría informarte de los detalles. ¡He he he... ¡Muy bien! He he he... En el siguiente lado, aquí viene el plan de evento para la Lantern. vale ojito a esta imagen estoy viendo bien o sea estoy viendo bien y dicen que si entramos en los primeros siete días podemos obtener diez putos deseos hola o sea sí hola acabo de ver bien tú como podéis ver aquí los viajeros podrán recibir hasta un total de diez deseos entrelazados básicamente lo que es el deseo del banner de personaje al iniciar sesión durante el evento de inicio de sesión de aprovecha el día vale el vale le aprovecha el día y ya me cuadra van a dar muchas protogemas por lo que estoy viendo madre mía es que mirad esto o sea es que estoy viendo aquí esto es de la fotografía libros de ingenio de moras y material de mejora de armas mirad esto tú todo lo que hay aquí joder aquí hay un huevo o sea mamma mía y este material no sé qué es este material esto es como una especie de sal o algo así no sé lo que es pero hostia lo que todo lo que nos va a venir vale a ver primero vale may fortune finch fortune este evento será a partir del 11 al 26 y es donde obtendremos los 10 deseos del 18 al 7 de marzo joder casi todo el mes 1 1 casi todo el mes dos semanas tendremos el evento de los personajes este no tiene fecha este no tiene fecha este no tiene fecha y este no tiene fecha vale vamos a ver qué nos dicen de obtener uno me acaban de matar o sea literal bueno no me acaban de matar me acaban de dar la vida más bien ahora vale ya lo han dejado claro en el evento de aquí vamos a poder coger a uno de estos personajes y literalmente quedarnoslo, o sea, vamos a tener una ficha de uno de estos personajes o sea, el yo no por nada, Ningguan full dupe, Beidou full dupe Xianglin full dupe me alegra muchísimo haber obtenido los full dupes de Xingqiu ¿vale? Chongyun lo tengo sin dupes y Xinjian la tengo con C4, o sea o Chongyun o Xianglin no, perdón, corrijo Chongyun la tengo con el le tengo con el primer constelación o sea, le voy a ver cogerme una puta xianian como la copa de un pino o sea, pero literal vamos a tener vale, vamos a tener materiales de evolución de armas y materiales de evolución de personajes disponibles en tiendas en una tienda del evento vale, debe ser este a lo mejor en Lantern Market y lo verdadero pueden recibir más de 1.600 1.600 protogemas o sea, vale, sí dice con participar en varios eventos vale dice participar en varios eventos pero 1.600 protogemas que es una multitud es mucho es mucho vale antes de que los viajeros se dirijan al puerto del Istrio para celebrar el festival del rito primero deberán conocer a Xiao primero debemos de conocer a Xiao leo a harber para celebrar el festival de la lanta de la lanta primero deberán conocer a Xiao y acompañarlo en su quest de luchar a los demonios y proteger la ciudad de Lio parece que Xiao no tiene ningún tiempo para las vacaciones ¿eh? he 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 bueno con titulos como Vigilante Yaksha y Conqueror de demonios los días probablemente no es una prioridad por cierto también hay que estar atentos a las imágenes que están mostrando porque en el anterior vídeo que hicieron de la 1.2 o sea el previo de la 1.2 por ejemplo mostraron a Rosaria directamente o sea sí sin precedentes pum personaje completo los viajeros pueden oficialmente regresar a Lio a Harbour para participar en preparaciones para la lanta de la lanta ¡sí! ¡ahora vamos a el festival! como su nombre significa la lanta de la lanta es todo sobre las lanta y hay varias partes de la lanta ¿se llama el mercado? espera espera ¿se llama el mercado? no en realidad Xiao no tiene conexión con el mercado ¿entonces los nombres son solo coincidencia? sí ok pero por favor diganme que habrá algunos productos en el mercado y estoy hablando de la comida quiero toda la comida ¿dónde está toda la comida buena? todo lo que puedo decir es que el mercado va a unlock variedades de valiosos en diferentes etapas eso mola eso mola necesitan completar de la lanta para levantar la lanta para que la lanta la lanta la lanta la lanta esta lanta esto suena muy bien lo que están hablando lo que está el sea o marqués y ahí es donde entra en juego el teatro este ojo tenemos moras lo de las vale a ver vemos por ejemplo que hay tres sea un market hay tres tipos de sea un market el primero nos dan las piedras que hay seis solo me parecen poquísimas piedras de tier 3 es muy poco es muy poco o sea seis es muy poco 20 libros ingenios de héroe que eso mal mal no está son 20 ingenios de héroe cada quiera eso no está bien das of a thought esto qué coño es esto que esto nos dan 20 o sea nos darían 200 de esto esto para qué es comida no sé y aquí nos darían 200 cas de mora vale primera etapa no está mal un juego de evento ooooh ooooh Joder, es un minijuego dentro del juego, o sea, está muy... Me parece muy bestia lo que acaban de hacer, me parece muy bestia esto, básicamente han hecho un minijuego de defensa dentro del propio juego, pero es que lo que más gracia me hace es que no está dependiendo de tus personajes ni nada, sino dependiendo de la estrategia que tú uses, o sea, está muy bien pensado, pero muy bien pensado, estoy deseando jugar a esto, pero deseandito. Ahí vemos que tienen un coste de fabricación y los tienes que ir fabricando. Vale, también... Ah, no, también vas a estar tú. Vale, o sea, no va a ser ajeno, el jugador va a estar peleando. Tienes que completarlo y le hacen tránsito, joder, me encanta. Tienes que completarlo y le hacen tránsito, joder, me encanta. Algunos pueden aumentar la fuerza de tu mecánica, pero no sin negativos efectos. Así que parece que hay algunas decisiones difíciles que hacer. Oh no, ya puedo sentir los problemas. pero es que fijaos los enemigos que aparecen que no son pocos y encima no son dos o sea quiero bueno bueno entre comillas lo de juego de mesa vale entre comillas muy muy entre comillas si ahora no te sabía que puedes obtener eh sí, suena como un real festival para mí y no puedo esperar a ver Liyue Harbour completamente para la ocasión oh lo sé, Liyue ya es increíble por tomar shots de noche ahora mismo, así que no puedo esperar para ver lo que se ve con todas las lanternas sí, voy a tomar tantas fotos alrededor de la ciudad con Ganyu, hablando de que, parece que los coordinadores de evento también tenían fotos en mente, aparte de los eventos de lanterna los eventos de lanterna, también tendremos otro festival llamado 5 Flushes de Fortuna, que requerirá a los viajeros de tomar fotos especiales usando la cámara curiosa los jugadores tendrán que hablar con G-Tong en la zona de lanterna y aclarar la cámara curiosa de él entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente para este evento? ¡Oh, mi Dios! ¡G-Tong me dirá que estarán tomando fotos de Paimon! ¡No, no! Durante el evento G-Tong tendrá un... Tendrán 10 oportunidades al día para tomar fotos con la curiosa ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No! No, no! ¡No! 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 Dentro de cada trova de fortuna, los viajeros encontrarán algunos gemas de primogems junto con otros recompensos de materiales de materiales ¡Primogems? ¡Oh, voy a estar todos los... ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué raro! ¡Se me hace súper raro este evento! Al menos a verlo y tal, o sea, es... ¡Qué raro! Los viajeros podrán intercambiar por hasta 8 trovas de fortuna ¡Ah! No te preocupes, no tienes que descargar como locura ¡Ah! Sí, entonces... ¿Estoy el único que está preocupado por no poder colectar todos los diferentes setos de colores? ¡Ah! ¡Has dicho que las colores son presentes randommente! Entonces, esto es donde los amigos vienen, Zack Los viajeros podrán intercambiar fotos en color con sus amigos por lo que cada foto seguirá siendo útil ¡Ah! ¡Está mal! ¡Mira ahí te las marcas! ¡Oh, genial! Entonces, si tengo demasiadas fotos de una cierta color puedo simplemente enviarlas a donde alguien que necesite ¡Es cierto! Parece que debería empezar a hacer algunos amigos ¡Eso es lo que la temporada festiva es todo, Zack! ¡Para jugar con tus amigos, Zack! ¡Excepto mi pregunta de mi amigo, Zack! ¡No! ¡Muy bien! Así que esa es la zona principal del evento de la Llanternwright En la próxima parte de nuestro programa especial vamos a ver un nuevo monstruo y otro evento relacionado ¡Wow! Ya hay mucho contenido nuevo ¡Hey! ¿Por qué no tomamos un breve descanso y recompensamos a nuestros espectadores loyales? ¡Buen idea, Zack! Espero que estés listo ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Dadme un momento! ¡Suscríbete! ¡Bueno, espérate! ¡Lo necesito estar en el juego! ¡Dadme un momento! ¡Y por desgracia! estoy aquí haciendo el canelo vale, dándome un momentito que no tardo nada vale, canjeado y canjeado, vale no sé, por si acaso por si acaso los he canjeado en un momento es que no sé si dice validado a partir o válido hasta es que no sé cuál fecha es porque estos códigos no suelen durar mucho no suelen durar mucho, por desgracia vale, ahora vamos con el evento gordo que realmente ahora lo que nos van a mostrar, por cierto voy a dejarlo voy a dejar un poco, es esto ahora nos van a mostrar lo que supuestamente vamos a tener que farmearnos para subirnos a Xiao supuestamente esto el geobispa o el geolagarto que esto es básicamente vale, para entender, vamos este bicharraco que estáis viendo aquí es el la versión medio madura del sonic, del lagartito este que se pone a rodar madre mía que pedazo de bichoto que al parecer tiene como uno es de fuego ahora y el primo que es el el papá el papá lagarto que vuelvo a repetir está en una zona generada nueva o es un dominio yo quiero pensar que es un dominio porque la veo muy cerrada porque no me suena nada de lo que estoy viendo madre mía que pedazo no me suena no me suena bueno, bienvenido bienvenido a todos como todos sabemos versión 1.2 se hizo un adicion de ferocious frosty monstruos que me me mató y versión 1.3 también no despeñe sí también murió más que solo un par ¿cómo te gustó el nuevo monstruo en versión 1.3 Zack Bueno, todos son muy difíciles y siento que voy a morir a la otra vez, pero... No, mira ellos, están cubiertos en roca de cabeza a la cabeza. Sí, ellos son muy bien, pero no sé si quieren ir a uno cuando me fui a la plantilla. Pero... ...es que me parezca de Geo Bishop de Hatchlings. Solo... ...y... ...y... Bueno, Jen, estás cerca. No son solo Hatchlings, sino los grandes... ...Mama Geo Vishops themselves! Durante la Llantern Rite, la Adventurer's Guild ha estado recibiendo numerosos reports en canadá aventureros investigan más del asunto o sea no van a estar vale según entiendo por lo que acaban de decir estos dichos no van a estar de forma natural en el mundo sino que van a ser a través de una especie de misión diaria y aquí está por ejemplo llegamos a catherine 4 pero rebobina en un segundo como no me entero en el evento pisa bitón de encontrarlos que hacen y publicará 8 comisiones de expediciones diferentes cada día vale entre los que los viajeros pueden elegir 4 para completar nos van a dar pero nos van a dar otra forma de obtener proto gemas al día porque ahí estoy viendo 20 proto gemas y a diferencia de las expediciones habituales los viajeros pueden enviar varios personajes con cada personaje adicional aumentando la posibilidad de recompensas adicionales mola además mirar te recomiendo incluso elementos los viajeros también podrán reclutar a uno de sus personajes como un personaje adecuado ¡oh! 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 i don't know 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 y además muy muy chula y además hay una historia en esa zona hay una historia en esa zona que además yo hice hace poco yo hice hace poco una historia en esa zona que hablaban de un monstruo dentro de la cueva que cerquencerraron y será con mundo abierto no será a través de dominio será mundo abierto como un Boreas mamá como viene y como sale de allí a todo esto Dios va a molar mucho esta pelea seres vivos en el archivo hombre por favor normal que bien me encanta que el archivo siga ejerciendo Dios y vamos a ver su guía hoy los vamos a poder girar vamos a tener modelo no entonces la pregunta es ¿cuál categoría va a pasar Paimon? ¿hay una categoría de snacks? ¡hey! ¿cuántas veces voy a decir esto? Paimon no es comida de emergencia mira, 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 mira todos los gatos hola vale, me van a cambiar oh, vamos a tener una tarjetita más 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 visual era un poquito la cámara mola, 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 mola y vamos a poder admirar sus artilugios y todo esto sus artefactos eso está muy bien perdón timido de monstaz hace un gran avance en la transmutación eventual vale eh, eh, eh what o sea what que vamos a poder coger una piedra de piro por ejemplo y transformarla en una piedra de geo para eso son los polvos estos wow venga la transmutación colega venga está flipando y además lo podemos hacer con cualquiera no tiene que wow sí mucho mucho ahorro de tiempo sendero del tesoro de Tianqiu después de completar esta misión los viajeros recibirán un nuevo llamado parametriz transformar que puede ser usado para transmutar materiales y lo vamos a tener que cargar o algo así el doble el doble tres veces al día vamos a poder hacerlo eso significa mormora y también materiales de carácter de experiencia también sí definitivamente será más fácil de nivelar a los personajes en versión 1.3 oh ya estoy pensando sobre todas las nuevas combinaciones de equipo usando los personajes que aún no he nivelado sí creo que podremos aprovechar de este update para trabajar con todos nuestros nuevos personajes y con eso en mente creo que es hora de dar nuestro último código pero antes de hacer eso solo quiero recordar a nuestros espectadores que la sección final se viene demasiado así que asegúrate de estar atento ok ¿prende? código inbound en 3 2 1 vamos madre mía todo lo que se viene o sea ya no es en plan de lo que se viene del evento del antes del personaje de Yui o sea es que vamos a tener más experiencia vamos a tener doble experiencia de personajes vamos a tener el doble de oro doble de oro porque han dicho que las de flores de ley de tanto de la experiencia de los personajes como de los de moras van a tener el doble el doble o sea es muchísimo no han dicho nada de que el coste sea diferente por cierto ¿vale? pero quiero decir vamos a tener el boss vamos a tener una nueva criatura por así decirlo que va a ser el este que que nos proporcionará el capturar bueno capturar entre comillas vale el digamos cazar a la versión mediana o sea nos va a proporcionar algo como tal o sea nos va a dar alguna recompensa gorda debería ¿no? porque se les ha visto bastante durillos o sea vale a ver como termina esto por cierto especialmente ahora que todos los codos se han entregado en esta última parte de nuestro programa se compartirán unos nuevos de la versión 1.3 ¿estás emocionada? sabes la música no me deja despedir vamos a la música y a las notas hacer la conversación vamos a escuchar maestro esta es nueva música que va a venir realmente es cierto el apartado musical que tiene Kenshin Impact es demasiado bueno en mi opinión o sea tienen unas bandas sonoras muy buenas y muy bien ambientadas o sea ya no es en plan de interpretación musical los instrumentos y tal no sino donde empieza a sonar la música y todo esto es muy bueno ¿ya está? ah hostia ¿y esto? ¿qué? vale ¿pero esto sigue siendo una muestra de música o esto es algo especial? ¡ah! ¡20! el que ha apartado al artístico más chulo quiero decir el diseño ¡buah! ¡hola! ¡qué pedazo! ¡salva pantallas! ¡tú! no, no fuera coñas que pedazo salva pantallas o sea está precioso esta es la ese claro es que este es el main el tema principal ¡qué joder! pone con este fondo de pantalla me lo un juego hola Isma ahora bueno ya queda poco por cierto bueno espérate que es todo ¿sabes? claro que nos están metiendo ahora mismo todo el tema vale vamos a ir directamente a al final ¿vale? ¿vale? porque coño este es el lo que es el tema principal de Genshin Impact vale todo el mundo lo conocemos es que tiene una música muy buena es cierto a ver si dicen algo al final ¿vale? ¿vale? ¿cómo te gustó tu primer programa especial para Genshin Impact? oh my gosh me encantaba mirar el programa especial para version 1.2 y fue aún más divertido estar en uno misma ha sido un placer estar con ti en Core hablando de todas las nuevas cosas que vienen en version 1.3 y no solo es porque nos vemos realmente en chibi form oh es tan divertido de aprender de todas las nuevas features y sí me encantó que nos llegamos a experiencia en una festive serie de en el game mhm kudos a our developers I'm just so amazed at how much content we have to share with each update yeah yeah so thanks everyone for watching the Genshin impact version 1.3 special program we wish you all a great time in the coming adventures stay safe bye thanks everyone see you in version 1.3 bye 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 y se han sacado vale eh te digo la cosa si quieres escuchar 40 minutos de esta música simplemente deja el juego abierto en la pantalla principal es lo bueno vale es lo bueno que tiene pero no la música es muy muy buena y espero poder encontrar este salvapantallas eh y espero poder encontrarlo porque realmente es un salvapantallas muy muy bueno o sea y es que la música es que es cojonuda el tema inicial o sea el tema inicial es muy muy bueno y bueno gente es algo muy contento de decir eh o sea es algo de decir muy contento de esto porque realmente es eh es muchísimo lo que nos viene eh o sea es que nos viene una burrada de gente de material o sea a ver una burrada de material que hay que decir que va a estar racionado vale no nos van a meter todo de golpe y ya está no van a estar racionado durante todo el mes de febrero por ejemplo vale eh pero es que vamos a tener un nuevo boss ese boss digo yo que será semanal vale igual que todos ya sería el cuarto boss pero es que eh habrá que ver que da ese boss que da ese boss o sea nos va a dar la misma recompensa que el resto de bosses o nos dará algo en especial porque supuestamente va a dar un material con el cual se va a ascender así bueno bueno si había ajustado también verdad si ajustado también se la va a ascender así con ese material o sea habrá que ver realmente lo que suelta ese ese bichejo me queda mucho para la última un poco vamos a cargarla con las plantas estas y bueno gente yo sinceramente estoy deseando ver todas esas novedades porque mama lo que viene y bueno no hemos podido ver digámoslo así ningún personaje nuevo como hicimos como se pasó en el anterior que que estuvimos que se vio a Rosaria vale directamente no se tuvo que dar a minear ni nada por el estilo vale sino que directamente se la vio se la vio en el vídeo te la mostraron en esta ocasión no no ha habido ningún personaje nuevo aparte de Xiao o sea que Xiao todo el mundo conocemos ya simplemente ya que por fin va a llegar a a lo que viene siendo la forma jugable soy yo la planta está un poco pequeña no sé me parecía un poco pequeña la planta vamos y no sale crítico tú me quiere salir crítico voy a tirar por Xiao o si lo que no sé si tiraré por él por por varias constelaciones o por una sola es lo que no sé no sé si voy a tirar para varias o para simplemente tenerlo depende de cómo sean las constelaciones no sé cómo van a ser ni he leído nada de eso de hecho las habilidades y tal me las acabo de enterar ahora de cómo van a ser o sea con este vídeo así que seguramente tire tire para obtenerlo principalmente una mierda como un piano de grande o sea voy a tirar para obtenerlo y dependiendo ya digo de las constelaciones intentaré sacarle alguna las habilidades de Xiao las habilidades de Xiao van a ser que primero de todo Xiao no va a recibir daño por atacar desde gran altura eso de primeras o sea Xiao se va a poder lanzar desde una montaña que no va a recibir daño al impactar en el suelo con el ataque de caída segundo la habilidad elemental la habilidad elemental va a ser como una especie de dash hacia adelante como el como el ataque fuerte que tiene Xiangling más o menos para que nos entendamos un poquito más bestia vamos a decirlo vale como el ataque fuerte que tiene Xiangling este así vale un poquito más bestia con daño a Nemo etc pero pero es que han dicho una cosa que me ha dejado loco y es que esa habilidad elemental la vamos a poder realizar en el aire como que en el aire para que como coño vas a utilizar esa habilidad en el aire y bueno eso va a ser un dash etc y luego la ulti va a ser una potenciación de Xiao vale va a ser como más o menos la E de Tartaglia que se transforma en hidro en los autoataques bien pues los autoataques de Xiao van a ser a Nemo y además va a aumentar su rango de ataque va a aumentar su rango de ataque han dicho no sabemos cuánto exactamente eso habrá que comprobarlo su capacidad de salto es mayor lo cual salta y puede realizar un ataque de engaida que lo cual que el cual está por cierto potenciado en daño en área y ya estaría pero claro la ulti por cierto te está consumiendo vida ojito a eso o sea la ulti mientras la estés usando va a estar consumiendo vida así que habrá que ver qué tal y habrá que ver qué tal las estadísticas por cierto porque creo que Xiao sin mal no recuerdo creo que escalaba con probabilidad de crítico vamos a notar a esta por cierto vamos a ver no sé o sea pero si si no la idea está muy bien para noquear a los estos pero el caso es cómo la utilizas durante el combate en el aire o sea si te tiras la ulti saltas y utilizas la hacia adelante pero en un combate sin ulti qué sentido tiene que puedas utilizar la en el aire para digámoslo así movilidad en el mapa es lo único que entiendo por cierto fijaos veis esto que está así aquí es donde va a estar el boss aquí es donde va a estar el boss y como digo aquí en estas ruinas creo que a lo mejor hay una nota que lo puedo que lo puedo leer se hablaba de que había un monstruo dentro del templo vamos a intentar encontrarlo vamos a ver vamos a ver Au Lo que mete este Pustoleo de mierda Básicamente Me estoy librando de esto Para que no molesten Vaya hostia Me ha dado tú Bueno Me dan una insignia azul Lo cual no me voy a quejar Vale Vamos a ver si lo encontramos Es que ya digo Yo quiero recordar Que leí una nota Sobre que había un monstruo dentro Y tal Vamos a esperar un momento Que se recargue la energía Porque me va a tocar nadar Y escalar también No, pues no escalar no Vale, a ver ¿Dónde andará las notas? Mira, a ver Aquí había algo escrito Hace tiempo Los adeptos Al horizonte Al horizonte Partieron Y las ruinas del palacio En el Miseria Se vieron Con tristeza Miró este montón De tierra Que en una vez Fue una ciudad De grandeza No, esto no es Así que ya digo Aquí hay unas notas Aquí por ejemplo ¿Cómo nos vamos a estar Digo Qué extraño La jefa me dijo Que viniera A la investigación Pero aquí Yo no Vale, no No es en esta Tampoco En la del centro Es posible Sí, su E tendrá Dos cargas Eso lo han dicho Su E va a tener Dos cargas Vamos a poder lanzarla Dos veces Que ya digo Que lo único Para lo que se me ocurre Es para Movilidad Realmente Si no tienes la ulti ¿Cómo subimos hasta allí? No sé No sé No sé si serán imaginaciones mías Pero me da la sensación De que alguien me observa Creo que era más o menos Por aquí Ya digo Aquí es donde va a estar El boss O sea Aquí en la profundidad No sé si accederemos aquí O desde la montaña Seguramente desde encima De la montaña Porque vimos como que caían O algo así A ver este Vamos a conseguir No hay nada A su alrededor ¿Dónde leí yo esa nota, tío? No me acuerdo El caso es que yo leí Como que aquí había Un monstruo encerrado O algo así Un dragón Un dragón encerrado Y seguramente sea ese dragón Que esté el boss Básicamente Que vamos a tener El caso es que No sé dónde la leí No sé si fue Que la leí en algún lado No sé si Ya digo No sé si es Que lo leí en algún lado O Que a lo mejor Lo oí en otro lado Y simplemente de pasada Es que es lo que no me acuerdo Gente Pero vamos Ya está Aquí no hay nada ¿No? No, ya digo No podemos ascender ahí Porque nos salimos del mapa Por desgracia Pero ya digo Va a ser aquí O sea Esta zona la van a cambiar No sé cómo la irán a cambiar De hecho Exactamente Pero no la van a cambiar Ahí puedo acceder Hasta allá arriba A ver No, es Descansa un momento Por favor Tartaglia Me va a echar Paimon ¿Verdad? Nos parece un poco raro Que estén estas dos columnas aquí No puedes coger ese mineral ¿Sabéis? Bueno Pero vamos Que aquí es donde Vamos a tener que acceder Para conseguir Llegar al boss Supuestamente O sea Es aquí Es justamente Esta montaña En esta montaña Es donde va a estar El boss O sea No sé si podremos acceder A través de este edificio Tal vez No lo sé Pero me molaría Molaría bastante Sí Coño Vale Un slime flotando Que me desbloqueo un cofre Yo no me voy a quejo ¿Y dónde era tú? Entonces Es que no me acuerdo Gente Lo siento mucho Que por desgracia No me acuerdo Dónde era el texto O la nota O lo que fuese Tío No me acuerdo No me acuerdo Dónde lo leí Pero lo leí Leí que Aquí estaba como Encerrado un dragón O algo por el estilo No sé O sea No sé Algo así ¿Vale? O sea No No me acuerdo No me acuerdo Si fue Una nota Una lápida Una piedra escrita Un diálogo No 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 Me acuerdo ¿Cuántos por cierto Tenemos ahora mismo? 7 8 Horas Son las 12 Eh Pfff Si hago 40 No va a llegar a las 160 Si hago Si hago otro boss Si hago otro boss Yo mañana Ah no Espérate Espérate No me preocupas Porque mañana puedo hacer Un directo un poquito más tarde. Mañana puedo hacer un directillo un poquito más tarde. No me preocupa. No me preocupa para nada hacer el directo un poquito más tarde. Mañana puedo. Mañana libro. Es lo bueno. Mañana libro del curro y puedo hacer un directo relajadamente. Sería lo suyo. Sería lo suyo que pusieran la lanza de Jade junto a Xiao. Sería lo suyo. Porque es su arma al fin y al cabo. El banner de arma tendría que tener la lanza de Jade. Vamos. Y nada. Que no sale crítico tú. No sé qué coño pasa últimamente. Que no me sale el crítico con la ult y con este boss. Pero sí que estoy haciendo críticos con básicos. O sea, es que lo malo. Lo raro. Es que es lo raro. O sea... Ah, por cierto. Tenemos que hacer la última de esta. Me acabo de dar cuenta. Necesito... Por desgracia del banner de armas no se sabe nada. Aún todavía, por cierto... Vamos a decir esto. A día de hoy falta que salga el arco de Geo. El arco de Geo no lo han sacado. A ver... Pues nada. Venga. Vale. Una puta mierda que me como. Qué mala suerte, por Dios. Que a mí lo que me interesa son las piedrecitas. Es lo malo. Vale. Venga. Vamos aquí. Me encargo. Si tal, los tengo ya todos hechos. Así que... Me encargo. Me encargo. No me... No me jodas. ¿Dónde me ha faltado uno? ¿Dónde me...? O sea, no me ha faltado ninguno. No, perdón. No, no, no. No me ha faltado ninguno. ¿Dónde me ha faltado uno? No me ha faltado uno. no sé si llego sin ulti llego mierdas al genero tendría que haberme tirado ulti no sé si llego no sé si llego no sé si llego no sé si llego Necesito a... Este hombre Au Con uno si puedo Me he apañado 1300 Si tenía dos mil y pico Lo que he tardado O sea, lo que he tardado Madre mía 1300 que es una mierda Buah, te voy a conseguir dos mil puntos Generalmente vuelvo a decir A mí esto no me importa Este evento A mí esta me parece fea Me parece fea Pero bueno No sé hasta cuándo está Hasta cuándo está Ocho días Todavía hay una semana Para poder intentarlo Y bueno gente Creo que lo voy a dejar por aquí Ha sido una hora y media Que la gran mayoría La gran mayoría no La mitad Ha sido viendo el vídeo Prácticamente Y bueno lo que quería hacer Es un poquito Reaccionar a ello Yo ya mañana Pues me falta esperar a esto A que se reinicie un poquito Esto que van a ser 12 horas Más de 12 ¿No? 13 13 horas A la una A la una Por dios A la una se regenera toda la resina Que bueno Como ya digo Mi plan era ese Mi plan era Hacer un gameplay Y simplemente reaccionar al vídeo ¿Vale? Y ya está Yo ya lo voy a dejar por aquí Ya es bastante tarde aquí Donde estoy Ya me tengo que callar prácticamente Y nada más gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Venga Chao